¡Que lo cumplan los bohíos! ¡Que lo cumplan los bohíos! ¡Bravo, chicos! ¡Felicitaciones! Con los tradicionales deseos de mucha felicidad y prosperidad, les ruego que apaguen esto que es un símbolo de los 15 años de los del bohíos. Ahí está. Y el brindis simbólico. Y le pido a Rubén Rojas, de CHM, por favor, por ustedes, muchachos, algo que también hace a esta trayectoria. ¿Es así, Rubén? Bien. CHM, por mi intermedio, CHM, por mi intermedio, le hace entrega a los del bohíos el disco de oro tan dignamente obtenido. Gracias, Rubén. Y ustedes, muchachos, se los tenemos, porque no zafan, ¿eh? Aquí hay algo más de ellos. ¡Que canten entonces los del bohíos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!